El teléfono inteligente es un tesoro que tenemos en nuestras manos. Con el celular podemos acceder a un universo de información y podemos acceder a herramientas que nos pueden mejorar nuestra vida, tanto personal como profesional. Con el celular podemos aprender diferentes idiomas, podemos trabajar, podemos comunicarnos con nuestros amigos y familiares y también podemos comunicarnos con cualquier persona de cualquier parte del mundo. Realmente es una herramienta que tenemos en nuestras bolsas todo el tiempo, que tenemos que sacarle provecho para así poder mejorar nuestras vidas. Existen más usuarios hombres que mujeres. A través de este programa lo que buscamos es incrementar el uso de usuarias que utilicen el celular inteligente de una forma en que pueda ayudarles a recibir mejor educación, a que puedan incrementar sus ventas y comercios y así puedes mejorar sus vidas.